Desde Yendo a Nuevo León nos encontramos en Pichons Bar y tenemos por ustedes este bonito popurrí de cumbias. ¡Gózalo! Nosotros somos Panda Pongo. Sabor... ¡Sacrosito! ¡Cumbia! ¡Malas! 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 Hoy todos los diarios hablan de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Con letras de molde y en primera plana Vienes retratada, muy enamorada, junto a tu querer El señor fulano rico acaudalado Y la señorita fulana de tal Unirá sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, pisa de primera en la catedral ¿Sabes cuánto a mí me dolió En la nota de sociedad? Pues el amigo que eso escribió No dicen la verdad No cariqué tanto por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer 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 ¡Uy! ¡No más! ¡Aborado! ¡Brué! 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 ¡Está bien! ¡Brué! 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 Te saqué espirotito Pueve un rojo Pa' mi carrito Es tu último modelo Me lleve bajo mi agua donde quiera Voy a mi carrito Porque eres mi compañero Ese carrito es mi venta Yo nunca he tenido vieja Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera ¡Ay! ¡Sabor! ¡Uy! Señorita A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrero ¡Pero no! ¡Y no me diga! ¡Pues que el viejo tan afortunado! ¡Sí! ¡Ahí llegó! ¡Vean! ¡Vean! El viejo del sombrero Ese viejo Siente buena El viejo del sombrero Para conseguir miletes El viejo del sombrero Será que nieve el secreto El viejo del sombrero El viejo del sombrero Ese viejo ¡Uy! ¡Ah! ¡Sabor cero! ¡Chale bongo! ¡Cumbia! ¡Sonoro! Voy a comprarme un sombrero ¡Ah, sí! ¡Un sombrero bien alón! ¡No cerré la competencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al viejo del sombrero! ¡Ah! Señorita de mi alma ¿Dónde? Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrero? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Si ese viejo tiene su carita Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Madre largo Se regresa Se me encuentra parada En la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Madre largo Se regresa Se me encuentra parada En la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Pi, pi, pi Siempre acaba el ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Esa acaba el ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Ya me tiene mareada con el pipi Con el pipi Con el pipi Con el pipi Me toca el pito Pi, pi Me tiene mareada Con el pipi Lo que pasa es que un agote de agua sobre una piedra es un orificio Ese cuerpo tiene su carita y cada vez que pasa se sonríe conmigo Vale a largo, si regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Vale a largo, si regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Esa cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Esa cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene mareada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, me tiene mareada con el pipí Y esta Vichon Svar Hasta ayer Y esta Vichon Svar